Maestro, ¿qué le pareció el partido? Un desastre Un desastre Maestro, ¿qué le pareció el partido? No ¿Qué le pareció el partido? Malo Mal? La verdad que malo Mal partido Ah, no, no No estaba ocupando nada Pero bueno, el referee también ayudó bastante Sí, condicionó un poquito la expulsión de Aranda para el último No se merece la expulsión para mí ¿Tardó con los cambios picos en el último? No, con los picos no Pero, o sea, con los cambios no, pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Por ahora Nos vemos, gracias ¿Qué le pareció el partido? No, la verdad que Le cambió un poco la cara al Al equipo Pero bueno, es Es laburo Día a día Tiene que seguir trabajando Hay que bancar, más que nunca Y bueno Va a costar el cambio, digo Y sí, va a costar Va a costar el cambio de esquema Pero Yo creo que de a poquito Le va a ir agarrando la mano Y sobre el final, digo Condicionó la expulsión de Aranda Y sí, la expulsión condicionó Pero bueno, son cosas de fútbol Son cosas de partido Cosas que pasan Y bueno Hay que bancar Como siempre Gracias Maestro, ¿qué le pareció el partido? Desastre Banfield como siempre No cambio nada Absolutamente nada ¿Va a costar el cambio? ¿Va a costar el cambio? No hay nada Pero no hay nada La dirigencia anterior Vació Hizo un vaciamiento del club Que va a costar un montón Levantar esto Le sigues sacando los descensos Si no te vamos a condenar Ahí está Muchas gracias Chao Te pregunto ¿Cómo viste el partido? No, no me gustó No, no me gustó Mal la verdad No, no ¿Va a costar el cambio? Todo mal Sí Ahí está Acá atrás No lo maneás, Patricio ¿Cómo vieron el partido? No ¿Qué crees que vieron? No sé, analizamos el partido Entre lo que puedas No, el partido Nos tenemos que acomodar Eso es lo que pasa Tenemos técnicos nuevos Bueno Hay que ir con Y Todos los cambios Generan Ansiedad Incertidumbre Y hay que ir acomodándose Nada más Hay que apoyar a los chicos Hay que apoyar a los chicos Ahí está Siempre hay que apoyar a los chicos Y el técnico es nuevo La mamá de quién es Ah, cómo la mamá de quién Soy la cuñada de Patricio Gabriel ¿Quién no lo conoce? De Alejandro Patricio ¿Quién no lo conoce? Y la madre de Pucho Lechea Más conocido que la Ruda Así que Un beso Y siempre Aguantando el taladro Ahí está Muchas gracias ¿Cómo viste el partido, no? ¿Cómo viste el partido? Y un desastre Un desastre La verdad que Hay que salir a buscar un arquero Hay que salir a buscar un 5 Hay que salir a buscar un 10 Hay que salir a buscar un 9 Hay que salir a buscar un técnico ¿Y cómo se hace con Con lo poco que quedó? Y ahora hay que aguantar Apoyar a la nueva comisión Espero que Que puedan salir rápido de esta Y... Pero bueno Hay que aguantar y Y ver cómo Cómo salir a buscar todo lo que te dije Sí, y condicionó Digo lo último La Puchón de Aranda El equipo se tuvo que meter más atrás todavía Sí, hoy fue... Yo la verdad No vi bien la primera amarilla No sé si fue o no Creo que fue a los 5 o 10 minutos Sí, sí, sí Cuéntalo Y ahora Y ahora ojalá que... Bueno, no hay descenso Así que... Lo único que nos queda para salvar el año Es ganarle a Lanús Que bueno Pasa siempre así que... Pero bueno Vamos a aguantarla Muchas gracias Chao, gracias ¿Cómo lo viste a Lanús? Vení... Para mí... Está jugando mal Necesita un técnico Sí Urgente Y que ponga un poco Firmen a los jugadores Que los jugadores no son hijos de puta Ahí está Mando un saludo ¿Cómo se llama? Héctor Héctor, mandalo un saludo ahí a Héctor Que se llama también ¡No se calenten! ¡No se calenten! ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? El caliente No juegas de mierda No he pulsado al pedo Que no entiendo cómo sales jugando De centro central Hasta mitad de cancha Con gran necesidad Sabiendo que... Está bien No hay descenso Pero... No podemos regalar nada No tenemos un equipo como... No Como Banfield Estamos ahí abajo y... Y va a costar el cambio decías Hablaba con la gente Y va a costar el cambio porque Quedó un plantel diezmado Sí O sea... No tenemos nada O sea... Pico... Lo mejor Pero no tiene jugadores Ni aunque venga... Eh... Cochettino, Guardiola No tiene nada Banfield Es muy complicado Con... Con lo poco que tiene Hacer algo digno Hoy hizo un papel digno Pero bueno... Es tigre Y... Sí... Yo creo que sí Al pedo la punción Al pedo Innecesaria Lo único que queda es ganar a la noche Con eso... Te diría que ganamos la mitad del campeonato Ahí está Muchas gracias a vos ¿Cómo lo vieron a la noche hoy? Arrible, horrible ¿Vale? ¿Te ha gustado? Ah... Maestro ¿Qué le pareció el partido? Un desastre La verdad es un desastre Y igual el... 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 No ayudó en nada Pero no tenemos nada No pateamos al arco Es un desastre No sé cómo encontramos... No trae la vuelta a esto Va a costar el cambio digo ¿Cómo? Va a costar el cambio digo Sí... Sí porque... No tenemos nada Nada... No quedó nada Un desastre hicieron los anteriores Ahí está Muchas gracias No hay... 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 Gracias.